Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo y bueno, me habéis enviado esto básicamente para que hable con un mono bueno, mejor dicho un chimpancé, así que bueno, voy a hablar con él ya jugué, digamos que a este juego, bueno, juego por decirlo así hablé, o mejor dicho me vaciló, un auténtico boybot que básicamente era un robot que era un chico y bueno, pues hablé con él y me vaciló básicamente así que bueno, le he dicho que voy a hablarle en español no sé muy bien cómo va a funcionar esto, pero bueno, también funciona por micrófono pero no lo coge demasiado bien, a ver, uy, permitir micrófono vale, permitir, hola, vale, vale, coge lo que digo o sea, dice, vale, le he dicho, vale, creo que funciona muy bien sí, sí, funciona, ver, hola, soy un hombre dice, pues me divierto con yo contigo, como prefieras pero qué dices de divertirse compañero que si estás en contra de venta de animales exóticos como mascota mejor le voy a escribir porque este tío no se entera de nada le voy a decir básicamente, eh, no quiero comprar, quiero comprar un erizo, tal cual no sé si es exótico o no, pero quiero comprar un erizo pero si me dijiste que querías uno, claro que sí quiero un erizo, claro que sí quiero un erizo a ver, estaba pensando en mono, esto ya es lo último que pensé que me iba a decir pues esto estoy diciendo que estás castigado a ver si nos enteramos, pero quería estar castigado a estar castigado ¿quién me lo ordena? ¿un mono? a ver, esto ya es otro nivel de tocarme los pies mis amigas no son castigonas reales solo son carceletas reales no sé qué dices, pero tengo tos pero no tengo tos, gracias pero qué tos, a ver, a ver, a ver ¿eres un mono o un chimpante? porque claro, aquí no se entera muy bien a ver está pensando, ¿no? me lo imagino no, gracias no, gracias, ¿de qué? ¿qué diferencia hay entre un mono y un chimpancé? a ver que nos lo explique, ¿sabes? porque estoy aquí un poco las computadoras la crean robots y los humanos hacen más humanos dijiste que eres de España dime el nombre de algunos jugadores del Real Madrid madre mía, ¿y esto por qué? Benzema no sé si se escriba si se quiera Benzema ¿quién más? Sergio Ramos madre mía ¿por qué me preguntas esto, señor mono? este mono es del Madrid es del Madrid ¿de dónde eres realmente? de Madrid de Madrid a ver ¿cómo que realmente? si es que ¿pero cómo es italiano? a ver pero a ver no me gusta Italia madre mía sí que me gusta no sé por qué le he dicho que no vale sí me gusta a ver si a ver si voy a jugar un poco con la mente mi nombre es Italo se llama se llama Italo anda, el mono Italo tu nombre es Italo Italo se llama ostras un mono que se llama Italo es muy flipante esto, eh en realidad dice mi nombre es Roger ¿pero qué dices Roger? pero ¿cómo que a ver si te das algo de atención? ¿pero qué dice? ¿tú sabes lo que es un guantazo bien dado en los morros? ¿sabes? porque aunque sea un mono le meto un sopapo que vamos eso sí los monos tienen una fuerza que encima a veces sí normalmente no usualmente los huesos de los niños se rompen con facilidad a ver que se cree que está aquí hablando con un niño y no lo soy dice no te estoy diciendo eso te estoy diciendo ojo que me ha salido Kani que si tienes novio no te gustaría que fuéramos a cenar algún lag para conocernos eh y ese acento ¿dónde quieres que vayamos? madre mía con ella vale pues pues a cenar en serio ¿dónde quieres que vayamos? a cenar vamos a ir a mi casa así tal cual a mi casa voy a tener un mono en casa siempre he querido tener un mono y te estoy hablando con uno pero ¿en qué parte de tu cuerpo? ¿qué cuerpo? no, no a mi salón aquí nada de de cuerpos que primero hola te deje replantado o plantada pero ¿qué vas a plantarme tú? ¿qué me está diciendo aquí? pero ¿qué? ¡me ha guiñado un ojo! me acaba de guiñar un ojo que esté presente acá ¿pero qué dices? ¿me has guiñado un ojo? ¿me has guiñado un ojo? ¿me ha guiñado un maldito ojo? ¿en serio? es que yo diría que me ha guiñado un ojo no sé si es una animación decide el nombre de alguien que está presente ahora Roger ¿pero qué dices? pues Roger, tío si te llamas Roger, ¿no? ¡ojo, ojo! me ha guiñado en español ¿pero qué dices? dice tu sinsentido no hace no tiene ningún sentido de generalidad como la mía a ver ¿pero qué dices? aquí en español, ¿eh? aquí en español si me viene aquí a hablarme en otros idiomas por favor un poco de tontería, ¿eh? ojo que está pensando está pensando en inglés ¿no? ¿qué dice? por lo contrario mi querido no existe no es real yo te he creado ¿pero qué vas a crear tú? ah, porque dice que vengo del mono ¡eh! me ha vuelto a guiñar el ojo que no me guiñes que no me guiñes el ojo serio yo no entiendo ¿acaso no tienes corazón? si tengo corazón corazón que me dice que no tengo corazón ¿sabes? a ver que no me gusten los monos no significa que no tenga corazón entonces ¿cómo le dices basura al episodio 312 de One Piece? ¿cómo? ¿has visto la nueva película de Star Wars porque claro aquí me habla del episodio 312 de One Piece eso es un tarado le cambias de tema a todo lo que digo ¿para quién llamas tarado? ¿me está llamando tarado un mono? este tío tiene como acentos de todas las partes del planeta ¿sabes? a ver me ha dejado con la duda a ver ¿me está llamando tonto? o sea claro me está llamando tonto porque aquí creo que no se está enterando muy bien y a este mono voy a ir y vamos voy a coger de los pelos no claro que no solo te digo que mi vida es como la de los demás nada interesante pues nunca había hablado pues eres el primer mono con el el que hablo voy a decir que si tiene mona ¿por qué quieres que te insulte? que no me insultes ¿tienes mona? ¿tienes familia? claro que tendrás familia ¿no? si no si no es que me pregunto unas cosas que parezco yo el mono en vez de él a ver por favor ¿qué va? ¿familia? pero si de eso no tiene nadie madre mía ¿pero qué dice? ¿chimbot se llama? di algo al chimbot ¿quién es tu padre? claro o sea es que aquí está la duda aquí está la gran duda ¿quién es tu padre? mi padre hombre tú no entiendes nada y se llama Abdul ¿Abdul? Abdul ¿qué edad? ¿cuántos años tiene Abdul? claro porque es que aquí está todo muy muy raro nunca había conocido un mono que se llamase Abdul no la forma correcta de enunciar esa pregunta es ¿cuántos años tienes? ¿qué dices? sí voy a contestarle cinco veces seguidas sí oye es difícil decir esto pero me gustas ¿te gusto? vale sí he dicho que iba a decir cinco veces seguidas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me está escuchando el mono? vale a ver a dónde nos lleva esto me quedan dos veces más decirle que sí por favor muy bien nos casamos mañana ¿qué te parece? sí no me lo creo según lo he dicho voy a acabar casando con un mono sí en la iglesia más grande de los ángeles ¿pero cómo sabe que vivo en los ángeles? bueno si ya no vivo en los ángeles ¿qué me dice? sí vale ahora te voy a decir dos veces seguidas no nos vamos a casar mañana en los ángeles no no se acabó acabo de cambiar de idea te voy a decir que no ¿por qué? ¿por quién me cambiaste? ¿hay otra? no a lo mejor es una mona no se llama Roger tú eres malo conmigo ¿por qué no me quieres? porque no me gustan otras especies a ver a ver ¿qué me dice? ahora me dice soy un hombre o una mujer a ver ¿qué es? ¿qué eres? ¿te gusto? ¿por qué no te gusto? a ver no entiendo a ver a ver ¿cómo te explico esto señor? tienes demasiado pelo para ser un humano a ver a ver ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? para el amor nunca es pronto no me querías por favor por favor conme vale pues compañero lo siento señor mono pero aquí acaba todo o señora mono no sé bueno se llama Roger ok déjame ya sé que no te importo ni te importaré sí 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 me importas me importas me importas madre mía se ha puesto como la carita triste ¿no? vale voy a decirle tres veces seguidas a que sí por favor yo solo sé que voy a las entrellas del infierno sí sí vas a las entrellas del infierno entonces ¿por qué le dices que he hablado en inglés? sí dice que sí vale le voy a decir que sí y ya me despido de él sí vale pues ahora le voy a decir que nada que me voy que ha sido un placer pues con esto de francés es un poco complicado lo siento Roger ha sido un placer espero que os haya gustado el vídeo ¿qué dices? madre mía dice que solamente es una de las palabras que sale en español pero si me ha estado hablando en español todo el día me pone muy nervioso pero bueno lo he dicho espero que os haya gustado podéis hablar con el mono si queréis sé que no es lo que quiere hacer todo el mundo a diario pero bueno si queréis ahora abajo en la descripción y nada lo he dicho un saludo a todos y nos vemos en la próxima adiós